Seguro que no, aquí no hay nada que hacer Sí, aquí no hay nada que hacer Es en América, sí, tenemos que ir para América Tenemos que ir para América, sí, mamita, sí América, sí Sí, para ponerte en la escuela, sí, para ponerte en la escuela Sí, sí, eso mismo, sí Arriba América, arriba América, sí ¿Viste? Esa bebita, dime, dime, ¿qué pasó? Dime, ¿qué te hicieron? Dime, ¿qué te hicieron? Dime todas las cosas que te hicieron a ti, mira Pero que tú no te quedas atrás haciendo la barbaridad Estudia, ¿sabes? No te quedas atrás Eh, seguro que sí Chupándote el dedo calladita, ¿verdad? Sí, sí, te cogí, limpí, sí, te cogí Lamiéndote el dedito de noche Por eso te quedas dormido tanto tiempo Mira, mira 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 ¿De quién es esa bebita preciosa? ¿De quién es esa bebé preciosa? Esa bebita preciosa, esa abuela Abuela, abuela Abuela